La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Chukisaca tras un operativo capturó a Fabián Choqueflores, presunto autor del doble asesinato de su pareja e hijo en la zona de Coracora de Sucre este pasado lunes. Después de un trabajo muy arduo, ya les decía, con el Ministerio Público, en horas de la noche, aproximadamente a las 12 de la noche, se procede a la captura de este sujeto, quien en primera instancia, después de haber cometido semejante delito, se da a la fuga y este es capturado en la zona de Coracora, más propiamente en la casa de sus papás, en un domicilio que también ya teníamos identificado. Según la investigación preliminar, las causas para este cruel asesinato habrían sido pasionales, sin embargo, el acusado prefirió acogerse al silencio y esperar su audiencia cautelar. Fabián Choqueflores por la presunta comisión de los delitos de feminicidio e infanticidio. Al mismo tiempo, como Ministerio Público, estamos haciendo la solicitud de aplicación de medidas cautelares de detención preventiva. Sin duda, este primer caso de feminicidio e infanticidio en la capital consternó a la ciudadanía y autoridades, quienes repudiaron este hecho que enluta a las familias chuxaqueñas. Repudio y condena a estos actos criminales que enlutan no solo a la familia, sino que siguen mediando la dignidad, atentando la dignidad contra la mujer. Vamos a emprender políticas en coordinación con la Dirección Departamental de Educación para intensificar el trabajo de prevención en las unidades educativas con los niños, con los maestros y con los padres de familia. Este pasado lunes, Fabián Choque dio muerte a su pareja e hijo, aceptándoles varias puñaladas a ambos. Se presume que el autor actuó motivado por razones pasionales debido a celos de su pareja. El hecho tuvo como testigo a la hermana menor de la víctima, quien escapó de la zona del crimen.